Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer, estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí Y se apaga la luz Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió Perderé tu amor Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar De no caer Si quedaran rastros a seguir una huella tenue en ese abril Perdiéndose Perdiéndose En las sombras Del ayer Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió Perderé tu amor Perderé tu amor Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar De no caer Si quedaran Si quedaran rastros a seguir una huella tenue en ese abril Perdiéndose En las sombras Del ayer Con tu่ Dass Con tuclvere Con tuclere On El Amor igua En las sombras